Los juegos de Mario Party han sido bastante populares en las consolas de Nintendo. Poner a competir a amigos y familiares en un tablero virtual lleno de castigos, premios y minijugos ingeniosos es una fórmula que ha funcionado por años, y ahora con Super Mario Party Jamboree no es la excepción. Nintendo afirma que este es el juego más grande y ambicioso de la franquicia hasta la fecha, y con más de una docena de títulos en su haber, la competencia está difícil. Vamos a ver si lo logra. El modo principal es con el que todos estamos más familiarizados, pero para los que no, ahí les va una breve explicación. Para esta entrega contaremos con 7 tableros en total para elegir, cada uno con sus mecánicas y premios muy diferentes entre sí. Cuando eliges uno, lo siguiente es establecer las reglas. Puedes jugar las rondas que quieras dependiendo del tiempo que decidas invertirle, y si estás jugando contra la computadora también elegirás su nivel de dificultad. Que dicho sea de paso, la inteligencia artificial no es tan inteligente. Incluso en los niveles más difíciles no representan mucho reto, y si te toca uno de compañero, prepárate para ser uno de tus corajes. Para iniciar el juego, lanzarán un dado para asignar el turno en el que cada uno estará jugando. Una vez iniciado el juego, se lanza de nuevo un dado para ver en qué casilla te tocará, la cual puede ser un premio, un castigo o una casilla neutral. Dependiendo de la temática del tablero, serán los castigos que recibirás, y eso es lo más atractivo de cada uno. Por ejemplo, en el del viejo oeste, si caes en la casilla correcta, el tren avanzará a la siguiente estación, atropellando a todos los jugadores que están sobre las vías. O en el de carreras, serás obligado a avanzar muchos espacios, porque habrá un par de locos al volante y no queremos provocar un accidente. Cuando todos han tomado su turno, seguirá uno de los más de 100 minijuegos que hay, algunos clásicos, pero la mayoría son nuevos. Ya sea un todos contra todos, uno contra tres o en equipos de dos contra dos, la categoría de los juegos la determina el tipo de casillas en las que hayas caído. Al final te recompensarán con monedas que te pueden servir para comprar ítems en las tiendas que te dan la oportunidad de lanzar dos veces el dado, o aparecer en algún otro lugar del tablero, o poner una trampa para tus rivales. Las monedas también sirven para comprar estrellas, y estas son las más importantes, pues al final ganará el jugador que tenga más. Esta estrella aparece en diferentes lugares del tablero, y si ya la tomaron, se moverá a un lugar diferente para variarle un poquito. Claro que al ser un ítem tan importante, existen maneras no tan éticas que digamos de conseguirlas. Puede ser que caigas en una casilla que intercambie estrellas entre jugadores, o que le pidas a Boo por una módica cantidad de monedas, que se la quite a otro jugador para dártela a ti. Son estas casillas las que ponen a prueba las amistades y las relaciones amorosas. Una mecánica incluida en esta edición, y que es la que le pone el título al juego, es la inclusión de los Compijambury, que son personajes de Nintendo que puede dar mucha ventaja durante tu turno. De vez en cuando aparecerán en una casilla al azar, y si pasas por ahí, retará a todos los participantes a un minijuego, y el que gane tendrá el honor de ser acompañado por él. Aquel jugador que haya llegado con el Compijambury, tendrá un poco de ventaja al iniciar el juego, pero no es nada que no se pueda remontar. Contar con esta ayuda te permitirá recibir el doble de todo. Puedes comprar el doble de ítems en una tienda, te tocará doble premio o castigo, dependiendo de la casilla en la que caigas, y también tienes la posibilidad de comprar dos estrellas en lugar de una sola, si es que traes el varo necesario. Cada uno de estos personajes tienen habilidades diferentes. Por ejemplo, si tienes a Mario como compañero, cuando sea tu turno de lanzar el dado, él también hará un tiro que se sumará a las casillas que puedes avanzar. Si es Donkey Kong el que te acompaña, podrás pedirle que te cambie de lugar en el tablero a otra casilla al azar. Estos compis le meten más dinamismo y te facilitan hacer un comeback muy manchado aunque vayas perdiendo. Es importante aprovecharlos cuando los tengas porque después de tres turnos, se irán. Si una de las cosas que te alejan de jugar Mario Party es que hay muchas cosas al azar y al final gana el que tuvo más suerte y no el más hábil, no te preocupes, aquí en Jamboree existe un modo llamado competitivo, en el que quitan muchos de los componentes que son al azar, dejando algo más establecido y que se define desde el inicio. Por ejemplo, siempre son 12 turnos. Cuando caes en una casilla de premio, no tienes que lanzar un dado para saber qué te va a tocar. Tú eliges directamente el premio y desde el inicio, Toad te dice qué es lo que necesitas para hacer que al final de la partida te regalen una estrella extra. No se espera hasta el último cuando ya no puedes hacer nada. Este es un buen sistema para los tryharders de Mario Party, aunque aún tienen que lidiar con lanzar un dado para poder avanzar. Además del modo principal, que puede ser jugado entre uno y cuatro personas, también existe un modo exclusivo de un solo jugador que consiste en ayudar a construir estos tableros. En este modo no necesitas lanzar dados y puedes recorrer todo el lugar libremente ayudando a los seres que habitan ahí. Al llegar a una casilla donde estén ellos, te pedirán que les traigas algún ítem que está regado por el tablero. Te harán preguntas referentes a lo que hay a tu alrededor o te retarán a un minijuego. Mientras vayas haciendo todo esto, te premiarán con mini estrellas. Debes de juntar al menos 30 para poder enfrentar a un jefe y dar por terminado el tablero para pasar al siguiente. Mientras más ayuda ofrezcas, más decoraciones irás desbloqueando, las cuales te servirán para adornar la plaza principal y ponerle un poquito de color por aquí y por allá. Sé que sonará raro, pero este modo de un solo jugador me pareció bastante entretenido y la sensación de progreso se siente muy bien aún estando tú solo. Hay otro modo de juego que también me voló la cabeza que fue la brigada anti-Bowser. Aquí formas equipos de 8 personas con la computadora o gente del internet para tratar de derrotar a un Bowser gigante en 3 diferentes mapas. La dinámica es por rondas. En cada una de ellas te darán un tiempo límite que debes de aprovechar para recolectar bombas y alimentar un cañón. Cuando llegues a 20 dispararán el cañón en contra del remedio de Godzilla bajándole un poco de su barra de vida. Debes repetir esta operación hasta que el gigantón caiga para poder ganar. Al final de cada ronda habrá un minijuego que dependiendo del desempeño de los jugadores será la clase de premios que te dejarán elegir. Estos ítems te dan cierta ventaja en la siguiente ronda y es importante que los aprovechen. De verdad me pareció una grata sorpresa porque sí es emocionante cooperar entre todos para poder ganar. Otro modo es el Bowserathlon. Que aquí compites con hasta 19 personas más en un tablero con bastantes casillas. Pero a diferencia del modo principal acá no necesitas lanzar dados para avanzar. Lo que necesitas es dinero. Durante los minijuegos hay que recolectar la mayor cantidad de monedas que puedas y por cada una tu personaje avanza una casilla. El primero que logre dar tres vueltas es el ganador. Es una mecánica más simple pero como son tantos jugadores sí se vuelve emocionante. La isla de los Joy-Con es otro de los lugares que puedes visitar para competir en un par de dinámicas que involucran los sensores de movimiento. El primero es cocinar en el que tú y otros tres participantes deben de hacer la de chef para poder complacer a tres Yoshis. Participarás en minijuegos para hacer el betún de un pastel. Deberás de recolectar ingredientes para el platillo principal y al final serán juzgados por la calidad de sus alimentos. En esa misma isla hay también una fábrica de juguetes en la que debes de ayudar a un grupo de Toads a conseguir las canicas necesarias para fabricar lo que ellos quieran. Esta sección es más una serie de fósiles que requerirán coordinar el movimiento de tus manos para empujar o levantar una plataforma que permita a la canica llegar de un extremo a otro de la pantalla. Este me pareció mucho más entretenido que el de cocinar, por cierto. Por si fuera poco hay otro lugar que también utiliza los controles de movimiento que consiste en que Mario le prestan unas alas para que ande libre por una pequeña isla. Ya sea para combatir contra Luigi, hacerla de taxista juntos o solo volar libremente por ahí atravesando aros y recolectando monedas. No es por ser manchado, pero esta sección sí se la pudieron haber ahorrado. El juego ya trae mucho contenido y siento que este es el más limitado de todos, además de que es muy cansado estar con los brazos estirados todo el tiempo y aleteando. Ya para acabar, existe otra sección más por visitar, la llamada Puerto de Minijuegos, en el que podrás elegir cualquiera de los minijuegos que ya hayas jugado en los demás modos de juego e ir directo a él. También tiene la opción de jugar en el modo Supervivencia en Internet, en el que competirás con otros usuarios en una serie de minijuegos. Pero si quedas en los últimos lugares, te sacarán de la partida. El chiste es ir ganando y acumulando puntos lo más que puedas para subir de rango. Puedes jugar en los retos que te ponen los compi Jambory en el modo principal o entrarle a un reto diario que consiste en participar en algunos minijuegos seleccionados diariamente para conseguir min estrellas y poder subir de categoría. Y la última sección de esta isla son juegos exclusivamente en pareja para que hagas equipo con alguien de tus amigos o la computadora. Jugar en modo local es lo más común para estos títulos y es, a mi parecer, la mejor manera de hacerlo porque además de que se da mucha convivencia y chistes estando en la misma habitación, todo responde mejor en cuanto a la pantalla y los controles. Pero si de plano no te queda de otra, la gran mayoría de los modos de juego que les he platicado se pueden jugar también en online. Pero ahí están a expensas del lag. Aunque sean pocas personas, habrá partes en las que el juego se trabará un poco y si eso te pasa en un minijuego de ritmo, por ejemplo, pues las consecuencias son hacerte perder. Desafortunadamente, no hay una forma fácil de remediarlo. Se agradece que esté la opción, pero si tiene la forma, mejor juégalo de manera local. El modo de progresión también es interesante. No importa lo que juegues, vas a ganar algunos puntos party y a desbloquear logros. Estos últimos te sirven para ir avanzando en una especie de Season Pass con 50 objetivos que te permitirán comprar más objetos en las tiendas o algún emblema que puedas presumir a los usuarios en línea. Los puntos party, por su lado, los utilizas para comprar algunos coleccionables en la plaza como reacciones para usarlas durante los juegos, música de la serie de Mario Party y unos postales que puedes armar a tu gusto para que la vean todos cuando juegues online. Quiero que sepan que no soy un hombre de fiestas. Sí he jugado varios Mario Party, pero a ninguno le había dedicado tanto tiempo como a este. Y quiero decirles también que a pesar de eso, me la pasé muy bien. Entré con el temor de que me aburriría jugando solo, pero extrañamente, los modos de un jugador me resultaron lo suficientemente interesantes para dedicarle su tiempo. El modo Brigada de Bowser fue mi favorito porque aún jugando con personas desconocidas de internet, se siente la emoción y cómo todos cooperan para vencer a Bowser. Super Mario Party Jamboree va a ser el juego de fiesta por excelencia para esta temporada. Es muy divertido, variado y con una buena cantidad de contenido. Se los recomiendo. Wow, este lo mejor y lo peor sí quedó mucho más largo de lo que esperaba, pero es que sí trae muchos modos de juego para ver y ya aprovechando este espacio, les agradezco por estar al pendiente de estas reseñas. No olviden checar la versión short que está en el canal y si me ayudan compartiendo, pues apoyarían muchísimo. Ahora sí ya me voy, diviértense.